Hoy, 23 de mayo, en horas de la mañana, tres activistas de derechos humanos del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y del Movimiento Cubano Reflexión, realizamos presencia pública en calle de la ciudad de Sago Alarando, portando una palcarta y dictando consignas anticastristas. Todo esto en recordatorio a los mártires Orlando Zapata Tamayo y Pedro Luis Gortel, quienes perdieran su vida en prolongadas huelgas de hambre, en prisiones de los hermanos Castro, defendiendo los derechos humanos y la libertad de los cubanos. Reafirmamos nuestro compromiso de lucha y de denunciar todas las injusticias que comete el régimen de La Habana. Los activistas se nombran Natalí Marcela Morán Lanz, Luis Enrique Monzón Rivero y quien les habla, Guillén Martínez García.